Es muy importante tener en cuenta el tiempo que estamos, porque por allí uno ve compañeros que están confundidos en los tiempos por venir. Algunos creen que cuatro años antes del comicio van a poder hacer una campaña de cuatro años, podemos sustentarla, inclusive veíamos algunos compañeros que lanzaron en la víspera prácticamente de la conmemoración del fallecimiento del presidente Kirchner, agrupaciones políticas de apoyo a candidaturas que en realidad son inorgánicas, porque la conducción está pensando en la legislativa del 2013. Me parece muy bien que la oposición, tratando de ocultar ciudades inundadas, jefes de policía que están vinculados fuertemente al narcotráfico, esté trabajando en armar sus candidatos, porque no tienen propuesta. Y me parece que no es momento ahora de aquellos que estamos de este lado, de aquellos que estamos atrás de este modelo nacional y popular que conduce la presidenta, de ponernos a suponer qué es lo que vamos a hacer o candidato a qué vamos a hacer en el 2015, muchachos, porque acá si no hay 2013, está claro que el 2015 va a ser muy negativo y muy malo para todos. Creo que ahí está la base del futuro del peronismo, ahí está la fase del futuro del modelo, que a mí nadie me venga a imponer qué es lo que yo voy a tener que hacer en el 2015. Nosotros en el 2015, compañeros, vamos a estar atrás de este modelo. Y de quienes lo garanticen, los que no lo garanticen no nos garantizan nada, ir para atrás, nada más.